Mediante acuerdo municipal se ordenó inmediatamente la demolición de un nivel de edificio en construcción debido a que obstaculiza la visibilidad de la iglesia parroquial de San Pedro Zacatepeques ya que este templo es catalogado como Patrimonio Intangible de la Nación. En primera instancia como es muy visible el edificio que está construyendo frente a la iglesia católica de San Pedro Zacatepeques entonces pedimos el expediente para revisarlo porque no coincide con el centro histórico de San Pedro entonces al momento de revisar nos dimos cuenta que se estaba construyendo un tercer nivel de ese edificio sin licencia y entonces solicitamos a la dirección de planificación municipal que se hicieran las correcciones y que se impusieran las multas y especialmente la demolición porque no podía ser que se violaran las leyes especialmente los reglamentos que datan de hace mucho tiempo aquí en la ciudad para poder construir además de ello estaban perjudicando las líneas del tendido eléctrico porque las habían dejado dentro de la construcción y eso es prohibido determinantemente. Entonces creo yo que para nosotros no nos satisface, lo sentimos por las personas que están que están devolviendo el edificio pero sí es un ejemplo de que aquí tenemos que actuar con justicia y de que todos serán tratados por igual. En este caso oscila más o menos la multa entre 13.000 quetzales. Ya esta gente ya pidió la exoneración de la multa pero tampoco no se le concedió la exoneración porque ya habían violado la ley. Según el jefe Edil existen varios inmuebles y construcciones que no llenan los requisitos establecidos por la corporación municipal por lo que ya se ha realizado un estudio de catastro. Ahora las construcciones deberán de cumplir con los requerimientos. 4 News, la noticia que quieres ver.